Patricio. Para las piernas no las ves, ¿no? No, no, no. Pero sí, va a estar un poquito más, más erguido. Hola, soy Patricio Arellano, soy santafesino, actor y cantante. A los 18 años me vine desde Santa Fe, me instalé en Buenos Aires y canté en bares, canté en el subte, cantaba en colectivo. Fue un camino difícil, creo que a veces el camino del artista es así, pero depende mucho cuánta fuerza de voluntad tengas y de cuánto creas en vos. Cuando me dijeron que iba a cantar con Nadia, lo sentí predestinado. Cuando la escuché cantar por primera vez, se me puso la piel de gallina. Ensayando con Nadia nos divertimos mucho, ella es un personaje, es muy cálida. Tenemos un mismo estilo musical y nos tocó una canción muy linda además y espero que a todos les guste. Es una situación complicada porque estamos delante de 100 jurados que son todos increíbles. Nuestras voces siento que son compatibles y tenemos un mismo estilo musical. Fuerte el aplauso para presentar al señor integrante de nuestro jurado, el señor Patricio Arellano. Así que lo vamos a disfrutar mucho. ¡Hola, Pato! ¡Hola, hola! ¡Qué groso! Bienvenido, Pato querido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, se han puesto de pie varios. Muy bien. Hola, debo confesar que me tiemblan un poquito las piernas. No, a vos no, tenés escenario, ¿cómo te va a temblar? A mí me podría temblar a la cama si tuviera que cantar, pero a vos no. Esto es una experiencia muy distinta a todo, estar delante de este jurado. He trabajado con la mitad de ellos, pero es intimidante. Sí, sí, totalmente, 100 ahí es fuerte. ¿Y acá qué? ¿Pegaron onda? ¡Uf! Un montonazo. Es un poco lo que dije antes. Sin conocerla, te escuché por primera vez. No, esa es increíble. Me puso la piel de gallina. ¡Qué animal! Así que lo siento un poco predestinado, ¿viste? Porque siento, creo en el poder de la manifestación. Dije, qué linda vos, qué lindo se veía cantar con ella. Muchas gracias. Te quiero agradecer, Marcelo, porque siempre, siempre me das la oportunidad de hacer lo que más amo en la vida, que es cantar. Me encanta, me encanta. ¿Cómo lo haces? Hace dos años el mundo entero estaba detenido y me llamaste para cantar en el Cantando 2020 y ahora en este canta conmigo, con esta genia, así que estoy súper agradecido. Yo también estoy muy orgullosa, así que es un placer. Al señor lo quiero hacer mucho y a su viejo también lo amo, así que bueno. Bueno, señores, vamos a ver cómo cantan ellos dos, a ver cómo acoplan esas voces. Son dos genios cantando. Pero vamos a ver. Patricio Areciano, Pato Areciano, ayudándola a Nadia Bianchetti. Señores, se vienen. Miren los puntajes del podio. 98 que tiene Nicolás Reina. 96 tiene a Glenn Peralta. Ahora vienen a cantar. Van a ver los 16 mejores en estos días, en esta semana. Señoras y señores, canta Nadia Bianchetti. Pato Areciano, Pato Areciano, Nadia Bianchetti. Tercera dupla de esta noche. ¡Vamos! Cantan los dos muy bien, así que la tienen que romper. Sí. No, no, no. Esto va a ser una locura. Quiero escuchar a Pato. Ay, sí, estoy re contenta. Y ella es una locura. Son 16 finalistas espectaculares. ¿Quién ganará los 10 millones de pesos? Esto se está por definir, ¿eh? Me muero por suplicarte Que no te vayas, mi vida Me muero por escucharte Decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas No tengo la esperanza De ser capaz algún día De no esconder las heridas Que te duelen al pensar Que te voy queriendo Cada día un poco más Cuánto tiempo vamos a esperar Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte ¿Quién más hará lo que diga? ¿Quién más hará lo que piensen? Si estoy loca es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar El mundo a mi cama Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos llegan a batir Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos Nuestros labios Armonizaron En tu rostro una mirada Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo surgir Aparcando el miedo A sufrir Me muero por... Señores Señoras Cantaron Nadia Bianchetti Patricio Arellano Guau, 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 guau ¡Qué buen nivel por Dios soy! Vamos a ver Qué ha dicho el jurado Acá todavía no tenemos el puntaje Pero muchos, muchos parados hoy Es que además son compañeros Se conocen Conocen a todos los cantantes Y además tenemos las mejores voces De este Canta conmigo ahora Señores Vamos a ver cómo lo viven las chicas acá Marisol, ¿cómo la viste? A mí me parece brillante Brillante Bueno, Pato, vos te amo Ya sabés Y ya vos Nosotros hemos cantado juntos Nos conocemos hace muchos años A todos se conocen acá Sí Y además es una persona excelente Que eso también en el camino Se valora mucho Sos un ser de luz hermoso Y vos Sos increíble Y también sabés que me pasa No solo tu voz Y tu talento Que es maravilloso A mí me pasa que En esta altura Como son todos espectaculares Yo ya voto también historias Y tu historia Es muy fuerte Yo me acuerdo que contaste Aquella vez Sobre tu productor Que justo a punto de Ah, me acuerdo Llegar a tocar ese lugar Maravilloso Y explotar Pasó eso tan terrible Entonces a mí Me conmueve mucho Y me pongo en ese lugar Y empatizo con vos Y deseo con todo mi corazón Que triunfes Y que te vaya bien Entonces me paro a votar Con todo el alma Porque te lo deseo Con todo el corazón Muchas gracias Katie Hola corazón Buenas noches Pato Tus bajos Por Dios Es todo como Ah, oh my God Hermoso Maravilloso Y a ella la amamos A ella la amamos Encima hacen O sea Fue un dúo Armónico Limpio Sentido O sea Transmitieron esa cosa Linda Tu entrada Fue maravillosa Y después cuando ella entró Todo floreció A mí la verdad Me encantó Me encantó Chicos La verdad Hermoso Muy bien Anto también Te sentí cantando Te vi cantando A mano poder Muy buenas noches La verdad que sí Individualmente me parecen increíbles Pato Te admiro un montón ¿Sabés la letra de este tema Toda completa? Ay No te dije Tomás agua Sí No, no Pero yo como te Miraba allá Y digo ¿Cómo la canta? Sí, sí Me encanta Es una canción Que aparte Muy sentida Y yo decía Ay Quería entrar en la historia Me quería meter Porque estaban los dos Tan concentrados Mirándose Que yo era como Ay ¿Qué le está diciendo? Aparte Ay que Digo Pato La tenías enfrente Esa mirada Que tenés Tenés una mirada Tan poderosa Y podés cantar En español En inglés Lo que quieras Realmente me encantaría Escuchar tu música Me pareces una artista Tremenda Te deseo todos los éxitos Y los felicito a los dos Se nota que hay un gran trabajo Felicitaciones Vamos Gracias Muy bien Mi compañera de figuritas ¿Cómo lo vio Magui? Bien, bien Me encantó Bueno yo a ella Ya la he escuchado otra vez Le había dicho Que canta espectacular A Pato La primera vez que la escucho Ya apenas arrancó Me quería levantar Pato Sos Tremendo La verdad que Adorable escucharlos Se equivocaron En una palabra los dos Y siguieron como si nada pasara Yo creo que la conexión Ah, hubo una equivocación En una palabra Sí, sí Dijeron dos palabras distintas Pero estaban también al final Las dos que ni se notó eso Le cambiaron al final A la canción Que es una canción también Súper difícil de complementar Entre dos voces Y la verdad que Me encantó Le hicieron increíble Y soy muy fan de ellos dos Muy bien Vamos Amigo Amigo Nico Regal Pato Te conozco Trabajamos juntos Sé lo disciplinado Que sos Y Nadia Desde que te vi Me volvés loco Es tremendo lo que haces Sos como una Kardashian Una Kim Kardashian Que canta Sí, sí Por favor te pido Ganes o no ganes esto Quiero que saques tu música Que tenés pendiente Esas canciones Que están guardadas Con esa historia que tienen Porque te voy a estar escuchando Vamos Bueno, muchas gracias Señores, hasta acá 98 tiene Nicolás Reina 96 Ailén Peralta Vamos a ver En qué lugar del podio Llega hoy Nadia Bianchetti Y el puntaje Para Nadia Bianchetti Acompañada hoy Por Pato Arellano Cantando este Sin miedo a nada De Alex Subago Que buenísimo el tema Señores, el puntaje Para Nadia Bianchetti Descanta conmigo Ahora atención Que de 16 Van a quedar 14 finalistas El puntaje Para Nadia Bianchetti Es 88 puntos Muchas gracias Gracias Petito querido Gracias Gracias Muchas gracias Nadia Vas al tercer lugar del podio Y a mantenerlo ahí Vamos Gracias Señores Nadia Bianchetti 88